Somos pueblos de dormido, la diferencia y el dolor Lástimas abandonadas y de la despoblación No dudas que esta tierra nunca corte el pez En septiembre frío y mudo, yo te digo al pecado Te disparo balas y estrellas, iluminas el corazón Este pueblo que es el tuyo, que lloraba tu dolor Nos tienen protegidos, nos tienen abandonados Siempre mirando Nos tienen protegidos, nos tienen abandonados Siempre mirando ¡Vamos! 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 Disparando por la espada, sin motivo y sin razón No quieres prometido, no quieres abandonado Siempre y ya solo uno No quieres prometido, no quieres abandonado Siempre y ya solo Os quiero a toda la palpa, besándonos todos No quieres prometido, no quieres abandonado Siempre y ya solo uno No quieres prometido, no quieres abandonado Siempre y ya solo No quieres prometido, no quieres abandonado Siempre y ya solo 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 Un aplauso a los artistas Gracias a todos Gracias a todos